Con Maximino Mafla de la Fundación Corte Social, acerca de la primera jornada nacional ciudadana contra la corrupción. Veamos. En esta primera jornada nacional de la lucha contra la corrupción, hemos presentado una propuesta que se denomina PINCO, basada específicamente en los tres grandes problemas que tiene el país, que son, a saber, la inseguridad, el desempleo y la corrupción. La idea de esta propuesta es básicamente que en cada uno de los 1096 municipios que tiene el país, se cree una oficina que interraccione y relacione la administración, el ciudadano, la sociedad civil, los gremios y sobre todo la academia, con el visto bueno de los medios de comunicación que juegan un rol muy importante. El objetivo general es generar todas unas políticas de participación y control social de los ciudadanos en la gestión pública y en el caso y en el evento de los particulares, cuando presten u ofrezcan servicios públicos esenciales. Gracias. 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 Gracias.